101, 101, calle de los dálmatas. Mundo canino, también es divertida. Ven a buscarlos a la calle de los dálmatas. Gustan de jugar y los vas a amar. Todo mundo aullar. Con mucho amor y diversión siempre estarán en tu corazón. Hay que aullar, hay que cantar. Cachorros en cosas. Vamos canino, sabes que te divertirás. Ven a buscarlos a la calle de los dálmatas. La calle de los dálmatas.